Desde la Academia Nacional de Bomberos, realizaron un ejercicio demostrativo en búsqueda y rescate de víctimas en estructuras incendiadas. En esta estrategia de crecimiento tenemos que formar a estos compañeros con convicción de servir. Tenemos 40 compañeros internos en 30 días de este curso que lleva los elementos básicos de la prevención, extinción de incendios, la atención por hospitalaria, búsqueda y rescate, la atención a materiales peligrosos, incendios forestales, incendios estructurales. Con disciplina, honor, anegación, dentro de los 40 compañeros tenemos la participación de 11 compañeras. Esta mañana ellos van a demostrar la debilidad y destreza de la misión que tiene el bombero. Es muy importante que los compañeros en estos cursos que entran a hacer carrera de bombero, la misión entre objetivos muy importante esta mañana. Como es, al momento de atender un incendio, salvaguardar la vida de las personas, proteger sus bienes materiales, como también el objetivo es evaluar a los compañeros en este proceso del desarrollo del curso, es el dominio y habilidad y destreza de todos los contenidos, la temática que a ellos se les ha venido formando de manera básica. Muy importante que los compañeros van a demostrar la debilidad y destreza, cómo ingresar en una estructura incendiada, se trata de una vivienda simulando el incendio, cómo estratégicamente en el dominio del equipo que iban a utilizar, desde su equipo de protección personal, mangueras, la administración de chorros, pero también importante es que en este incendio hay una víctima. Entonces los compañeros deben técnicamente demostrar cómo ingresar al incendio, cómo rescatar, cómo estabilizar y hasta garantizar el traslado a un centro asistencial de una víctima que estaba atrapada en una estructura incendiada. Como repito, también se contribuye a salvaguardar los bienes materiales de esta familia. Y muy importante evaluar esa habilidad y destreza que debe estar en un 100% para que los compañeros incluso no lleguen a formar parte de víctima al momento de atender un incendio, ya sea en estructura, en vivienda, en residencia, en transporte, aquellos incendios forestales. Todos estos compañeros vienen a demostrar esa habilidad y formarán parte de estos bomberos y bomberas en ese crecimiento que lleva este modelo revolucionario, una estación de bomberos cada 10 días, compañeros que van a integrar en las nuevas estaciones de bomberos como Diría, Murra, Nueva Segovia, Osteonal, Riva y San Benito. Muy importante que Nicaragua viene creciendo. El bombero no capacitado de una víctima más en cualquiera de las incidencias que se puedan presentar en el diario acontecer de la vida bomberil. Y yo me siento muy, muy satisfecha de estar aquí y soy parte del municipio de Diría. Para Noticias 12, Gloria Campos.